Jajaja Que pedazo de macho Ok, ahora vamos a hacer una canción que siento es elegancia de Stones y siento es eléctrico y acústico Y esta es la primer canción que escuché de los Stones que era muy, muy, muy chiquito Estaba seguramente enamorado de tres o cuatro chicas privas de mi barrio por cuadra O sea que en la vuelta avanzada tenía fácil 15 o 20 Y cuando escuché, dijo un chico, ¿no qué le dice? Y cuando escuché este tema dije, ay, Dios mío, que nunca esté así Y después de la vida me puse así durante años Para todo aquel que ha encontrado a la chica esta de este nombre en su vida Música 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 Música